Buenas tardes, el tema que yo escogí fueron las pirámides de Teotihuacán. Las pirámides de Teotihuacán son una gran maravilla de México y hoy voy a informarlos de ellas. Fue muy interesante aprender de ellas y espero que a ustedes también les guste. Voy a hablar un poco de su geografía, historia, cultura y varias otras cosas de las pirámides de la ciudad de Teotihuacán. Voy a comenzar con la pirámide del sol. La pirámide del sol es una de las estructuras más conocidas en todo el mundo de Teotihuacán. Esta pirámide es la pirámide más famosa, la más grande y fue construida entre el año 1 a 250 ante Dios. En las dos imágenes que acaban de ver se puede ver como la pirámide del sol es muy grande y tiene una arquitectura muy intricada. La segunda pirámide de hoy va a ser la pirámide de la luna. Esta pirámide es más pequeña que la del sol, pero fue muy importante en la cultura de Teotihuacán. Hay evidencia que indica que alrededor de 200 personas fueron sacrificadas arriba de la pirámide de la luna. También lo que sabemos es que había ceremonias para honorar a los sacrificios que fueron hechos. Aquí se mira la pirámide de la luna con unas torres enfrente. Hay gente alrededor de las torres y se puede ver qué tan grandes son y esto nada más son las torres. Ahora lo que sigue es la ciudadela. La ciudadela era como una fortaleza mero en medio de Teotihuacán. Esto servía como una fortaleza en caso de una... Aquí se mira la ciudadela mero en medio de Teotihuacán. La calzada de los muertos no es una pirámide, sino una calle que es dominada por la pirámide de Quetzalcóatl. Esta es la calzada de los muertos y se puede ver cómo está alrededor de muchas estructuras. El templo que domina la calzada de los muertos también es conocido como el templo del serpiente emplumado de Quetzalcóatl. Este templo está al oeste de la calzada de los muertos. Fue descubierto en el año 1920. Como se puede ver, tiene muchas cabezas de serpientes emplumados. Tiene una arquitectura muy intrisa. El templo representaba la agricultura, especialmente el maíz. Aquí también se hacían sacrificios humanos o de animales en honor de los dioses del clima y de la fertilidad. La última estructura es el Palacio de Quetzapapalot. Es un palacio que está decorado con imágenes de búhos y quetzales. Estas imágenes son representativas de la guerra. Gracias a muchas excavaciones arqueológicas, hemos podido descubrir que las pirámides estaban hechas encima de otras estructuras que antes estaban. Las pirámides estaban hechas de tabiques de adobe y luego eran cubiertas con caliza. Todas estas estructuras están localizadas en el Estado de México, en San Teotihuacán. La geografía de Teotihuacán incluye planos muy grandes y solos, llenos de zacates secos, pero también tiene árboles verdes. La civilización de Teotihuacán se dedicaba a la pesca, a la agricultura y a la alferería. La alferería es arte de barro cocido. Allí en una de las fotos arriba se mira cómo hay varias ollitas que hicieron ellos. La ciudad es semiseco y está entre 40 a 80 grados. En junio cae mucha lluvia y en mayo es el mes más cálido. A través de los años, la ciudad terminó con una población de 125.000 a 200.000 personas. Tuvo una integración multietnica. Incluía a los otomí, a los nahuatul y los mazateco. En excavaciones arqueológicas se encontró evidencia de estas tres tribas. En el año 400 a.C., la ciudad llegó a ser la ciudad más poderosa y tuvo mucha influencia en las ciudades cercanas a ella. Como tuvo una población muy grande, era muy difícil controlar a toda la gente. Las pirámides de Egipto son muy conocidas, pero ellas eran hechas en honor de los reyes. Había reyes muy malos que querían sus propias pirámides, así es que agarraban gente y las sometían a esclavitud para que le hicieran unas pirámides. Pero los de Teotihuacán hacían sus pirámides en honor de los dioses. La gente de Teotihuacán era muy religiosa, así es que sus sacrificios eran para los dioses. Una de las cosas que sacrificaban eran humanos, pero no eran humanos de clases sociales bajas, sino también eran humanos que eran como gente de riqueza. Y también sacrificaban a felinos grandes como los pumas o a los jaguares y también a los caninos grandes como unos coyotes o lobos. Y también otros animales que sacrificaban eran unas aves como las águilas. Las águilas y los demás animales que acabo de mencionar son animales que representaban la guerra. Los de Teotihuacán eran politeista, así es que significa que veneraban a varios dioses. Los de Teotihuacán veneraban a varios dioses, incluyendo a Tlok, que era el dios del agua y la fertilidad. Y también al dios Huetelok, que era el dios del fuego. Y también al dios Quetzalcolt. El dios de Quetzalcolt representaba el viento y la aurora. Después de que la ciudad de Teotihuacán cayó, a través de los años fue abandonada y nadie la ocupó. Pero luego los aztecas se la encontraron y fueron y vivieron ahí por un rato. Los aztecas también cometían sacrificios. Gracias a los aztecas, la ciudad tiene su nombre de Teotihuacán. Teotihuacán significa algo y este significado es religioso. Uno de los significados es que es el lugar donde se crean los dioses o también significa que es el lugar donde los hombres vienen a convertirse dioses. Como el nombre religioso, eso me da a pensar que los de Teotihuacán dejaron atrás varias cosas. Porque los aztecas le dieron un nombre religioso. Y eso es muy asombroso, porque ¿cómo iban a saber ellos que Teotihuacán era de los dioses? La ciudad de Teotihuacán tenía mucha influencia en las ciudades que estaban alrededor de ella. No dejó mucho atrás. Así es que sus orígenes son desconocidas. Cuando la civilización se desapareció, no sabemos por qué, pero cuando ella se desapareció, con ella se llevó toda la información, todo el comienzo, todas las orígenes. Lo único que dejaron atrás los de Teotihuacán fueron sus piezas de cerámica, fue su arte. Y ellos no practicaban mucho el arte de escribir, así es que no dejaron muchas cosas atrás para poder leer y aprender de su cultura y de sus orígenes. Dejaron atrás varias estructuras, como la pirámide del sol, de la luna, sus templos y sus palacios. Estos lugares son muy históricos y ahora muchos turistas van a ir a explorarlos y a verlos y a formarlos. Las ciudades que están cerca de Teotihuacán reflejan muchas de las cosas que Teotihuacán tenía. Porque Teotihuacán era muy grande y muy poderosa, así es que su influencia llegó a muchas ciudades. Hoy en día, el arte y la religión de Mesoamérica es también reflejada en la ciudad de los dioses. Este es un video donde se puede ver todo de Teotihuacán. Aquí se mira una pirámide muy grande, es la pirámide del sol. Y luego esta pirámide también es la pirámide del sol. Está muy grande y alrededor se pueden mirar todos los planos secos y grandes. Esta es la misma pirámide. Y aquí se mira la calle esta, esta es la calzada de los muertos. Y aquí está otro ángulo también de la calzada de los muertos. Aquí se miran todas las torres que estaban alrededor de la pirámide de la luna. Y esta aquí es una pirámide muy grande y aquí tiene torres alrededor. Y luego aquí el video agarra y se acerca a la gente que está aquí arriba, los turistas, y se mira en comparación de su tamaño de ellos. Como pueden ver, la ciudad de Teotihuacán era muy grande y también sus estructuras. Ahí se miraban turistas que iban a explorar las pirámides e ir a ver todas las estructuras que dejaron atrás los de Teotihuacán. La gente es muy pequeña en comparación de todas las estructuras que hay. Como se puede ver, Teotihuacán es un sitio de muchas maravillas. Tiene una historia que sería muy interesante si es que no la supiéramos. Es un lugar histórico, educativo, pero también divertido. La gente habla de varias cosas de Teotihuacán, incluyendo su geografía, su cultura, su clima y también de sus estructuras. Muchas de sus pirámides, sus templos, sus palacios, también su religión. Y gracias a las excavaciones y a los arqueológicos que han ido a explorar estas pirámides y a la ciudad, hemos podido encarar más información y aprender más de estas pirámides. Antes de esta clase y de esta presentación, yo no conocía qué era Teotihuacán, ni sabía cómo decir el nombre. Pero después de meterme al internet y buscar más información sobre ellas, aprendí mucho y me divertí haciéndolo. Ahora sé mucho de ellas, como de sus estructuras y sé también un poco de su cultura, porque casi no sabemos nada ni de sus orígenes. Y yo no sabía que su religión incluía a varios dioses. Esto me hizo muy interesante porque he conocido de otras civilizaciones que honoran a varios dioses. Esto concluye mi presentación de Teotihuacán. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya gustado.